Pero miren que espectáculo, miren que espectáculo familia. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bienvenidos un día más aquí en el Roma Bella de Grano Yers, familia. Espero que estéis todos divinamente como siempre. Y miren, miren que bonita esta pizza. Esta es mi masa de toda la vida. La masa que hice en todas las pizzerías donde trabajé. Entonces hoy vais a ver mi masa de toda la vida. Aquí tenemos todo el proceso. El amassado, la fermentación, el boleado, la cocción, condimentarla, como a mí más me gusta, lo más sencillo posible. Con tomatito cherry y mozzarella de búfala. Y listos para el nuevo video. Adelante familia, vamos a verlo juntitos. El resultado. El agua, la levadura. 10 litros de agua. 30 gramos de levadura. 550 gramos de sal. Esta es la receta. Entonces, vamos hidratando la levadura con el agua. Lo más importante, lo primero, para que la levadura se deshaga completamente. Estamos utilizando una amassadura espiral, como podéis ver. Empezamos con la mitad de la harina. Y empezamos a mezclar los ingredientes. Solo mezclamos en este momento. Los pocos ingredientes que le vamos a echar. Agua, levadura, harina y sal. ¿Veis cómo va absorbiendo? Claramente está utilizando una harina de fuerza. Voy a hacer el amasado. Voy a dejar 4, 3, 4 horas a temperatura ambiental. Porque hace muchísimo calor. Y después en la nevera. Hasta mañana. 24 horas. Test de la malla glutínica. Se rompe. Entonces, todavía le falta amasado. Es el test que voy haciendo yo desde que era pequeño. Cuando pienso, puede ser que esté la masa. Cojo un trozo de masa. Lo abro. Lo estiro. Si se rompe, la malla glutínica no se ha desarrollado. Todavía le falta girar. No, no, no. Se rompe. Seguimos. Son dos los test que hago. Se rompe y una bolita. La bolita se sale lisa y ya está listo. Se sale arrugada, como en esta ocasión. Todavía no se ha ligado bien. Todavía la masa no se ha... No está desarrollando la elasticidad. Tiene que ser lisa la masa. Como una tela. Por esto, tela glutínica. O malla glutínica. Aquí estoy casi al final. ¿Veis? Ya empieza a no romperse. A tener elasticidad. Ya si hago que lo estiro con un poco de fuerza. No muchísimo, claramente. Lo veis que es muy fuerte. Se resiste. Tiene resistencia. ¿De acuerdo? Y es lisa. ¿Lo veis? Entienda arruga. No se rompe. Es lisa. Ya está. Un poco más. Y fuera. La flora. Lo veis? Tiene que crear como una flora. Un poquito de descanso en bloque. Una hora, aproximadamente. Y ya empiezo el boleado. Doce bolitas. Tres horitas a temperatura ambiental. Y después en la nevera. Y aquí ya estamos el día después. Cuando pasaron las 24 horas. Voy a hacer una pizza sencilla rápidamente. Paquino y búfala. Tomate cherry. Y mozzarella de búfala. Albahaca fresco. Y ya está. Aceite de oliva. Y fuera. Muy sencillo. ¿Veis? Corto lo cherry. Hago lonchita. La búfala. Un poquito de albahaca. Y ya está. ¿Qué quiero más? Herramientas limpias. Un poco de harina. Esta es la masa 24 horas después. Le echamos también un 10% de harina integral. Después de la descripción os dejaré la receta completa. Y vamos al estirado. Delineamos el borde. Unas bofetadas. Unas bofetadas. Ya está. Y le echamos. A mí me dio. Prefiero siempre más las pizzas blancas que con tomate. Con tomate solo me gusta la margarita. Os digo sinceramente. Mis gustos personales. Entonces tendo siempre a hacer pizzas blancas para mí. Y con pocos ingredientes. Porque no hace falta muchos ingredientes para degustar a mí. Creo yo. Mi opinión personal. Ya está. Horneando. 350-380 grados. Tampoco una temperatura muy alta. Pero sale bastante bien. Si tuviera tenido un horno de leña. Claramente hubiera salido todavía mejor. Pero al borde sube bien. El color lo coge bien. La mozzarella no hace mucho líquido. Porque como habéis visto. Puse poquísima. Bueno poquísima. 200 gramos. Pero. No ha hecho líquidos. Como veis. Se ha mezclado con el jugo. Del tomate cherry. Un poco de sabor de la albahaca. Aceite de oliva. Y ya está. Muy sencilla la pizza. Como veis. Pero miren el color del borde. Dorado. Y como habéis visto. No le eché. Ni siquiera aceite en la masa. Ha sido puro. Agua. Levadura. Sal. Y harina. Fuera y fuera. Rápido. Ok. Esta es mi masa de toda la vida. Familia. Esta es mi masa de toda la vida. Toda la que hice desde que tengo 18, 17, 18 años. Porque antes trabajaba en las pizzerías al corte. Y a los 18, así, que hice las pizzerías redondas de Roma. Y esta es la masa que me enseñaron cuando tenía esa edad. Y toda la vida la hice. Esto es mucho más con el curso que estamos empezando el día uno, familia. No falten, ¿eh? No falten, ¿eh? No falten, ¿eh? En Twitch. Y acuérdense de suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales. Y esperense que falta poco por el curso gratuito, totalmente gratuito en Twitch. ¡Chau! ¡Gracias!